Estos días se cumple un mes de su ingreso en la Academia General Militar, la hemos visto completar su formación de maniobras, la hemos visto también en clase y ahora lo que ha recibido es el sable, que la acredita como dama carete. Estas que están viendo son las imágenes que acaban de facilitarnos a los medios de comunicación. Se producían esta misma mañana en la Academia General Militar.